Bueno, continuamos entonces con el programa. Ahora tenemos la presentación de la publicación Ceremonias Mínimas de la autora, doctora Mercedes Miniselli. Como les contábamos el primer día, Mercedes es licenciada en Psicología, es doctora en Psicología, es psicoanalista, ha hecho un postdoctorado en la Universidad Nacional de Rosario y bueno, es una muy buena docente, compañera, que se ha venido adaptando a todos estos días de jornada y ha dedicado a nosotros, así que es un gusto tenerte en ustedes. Presenta el libro, la Magíster Ester Alqueriz, compañera del Instituto, profesora adjunta del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano. Bueno, buenos días. Gracias, verdaderamente es un desafío para mí presentar el libro de Mercedes. Nosotros estuvimos junto con Magdalena Figueiras, mi compañera del programa de subjetivación, igualización en contextos educativos. Tuvimos la oportunidad de ir a Mar del Plata en noviembre del año pasado en unas jornadas organizadas por Mercedes y a la red INFERIES, que no me acuerdo exactamente todo, infancia, infancia, instituciones. Bueno, una jornada, un simposio internacional muy rico, muy interesante, que se llamaba así, simposio internacional de infancia, educación, derechos de niños, niñas y adolescentes, las prácticas profesionales en los límites de la experiencia y el salario de subjetivo. En consecuencia, en verdad, yo represento también a Magdalena Figueiras, que no pudo estar presente en esta instancia, pero me ha mandado su reflexión sobre el libro, a la cual voy a leer. Bueno, dice así. Las ceremonias mínimas son el resultado de años de trabajo en el campo de la infancia, desde un posicionamiento transdisciplinario, teniendo la teoría psicoanalítica como soporte conceptual que Mercedes ha forjado. Trabaja ya desde textos anteriores el concepto de dispositivo de George Orman, concepto que Mercedes toma para permitir condiciones favorables, las pertinentes que hagan posible políticas públicas que escriban experiencia. Las ceremonias mínimas constituirán entonces un dispositivo metodológico con un enfoque clínico, marco que encuadra intervenciones elevado a la categoría socioeducativa. Dispositivo que permite realizar una intervención clínica e investigar, a la vez que tomar de esa experiencia, los aspectos que renuevan la transmisión y el ejercicio de la docencia. El campo de la infancia al que hacemos referencia incluye trabajos e intervenciones en los más variados escenarios, instituciones educativas, casas de refugio o permanentes, campamentos y muchos más, en los cuales se ha ido desarrollando al cabo de décadas este dispositivo, ceremonias mínimas con toda su potencia propia. Escenarios diversos en los cuales cimentar las condiciones favorables que sustenten las posibilidades de que el advenimiento de cada sugeribilidad de los niños que se encuentran atravesando situaciones dispares. conceptos y dispositivos que desde un otro puedan operar como freno a la repetición insistente de brindar lo mismo cada vez. Magdalena Figueroa. Bueno, yo quería agregar algunas cosas. Algunos conceptos que he ido extrayendo del libro de Mercedes. Señalar, además, que Mercedes es autora de otros libros, porque quizás a partir de este se sientan como inclinados a buscar otros. infancias públicas, no hay derecho, infancias en estado de excepción. Y compiladora, he sido compiladora también, de infancias e instituciones, infancias de la realidad de juego en la trama de hoy. Bueno, para pasar más a lo que yo he podido como extraer del libro, o por lo pronto rescatar, el otro día, esta semana, tuve la oportunidad de invitar a una narradora a un taller práctico, de los que hacemos acá en Nostra Custa, y bueno, ella nos explicaba cómo se hacía para narrar algo. Y bueno, ella planteaba esto, bueno, narrar es como hacer propio lo ajeno, ¿no? Yo era un estudiante que participó de las tendencias, que estuvo muy interesante. Y bueno, a mí un poco me convoca esto, ¿no? Narrar algo del libro de Mercedes, me convoca como apropiarme de alguna manera de él, de algunos conceptos, sabiendo que probablemente destruya algunos conceptos. Disculpe. Por eso, yo sé que, bueno, cuando me nutriría algo, después está dispuesto a pase cualquier cosa. Entonces, bueno, con las disculpas del caso, que quizás destruyan los conceptos, los mastique, haciendo como una especie de bolo, digamos, entre los nutrientes de Mercedes y mis enzimas, bueno, surgirá esto. Bueno, pero que en verdad la idea o lo que mi intención va a ser que les despierta el interés de a otros de destruirlo también, ¿no? Bien. Entonces, un poco les planteo esto, que Mercedes en este cuento narre, en este cuento, por si yo... Porque, vos sabés que la narradora nos decía, bueno, hay ciertos piques, digamos, ¿no?, para introducir una narración. Bueno, era ser una vez, corrían los tiempos de... Y Mercedes un poco empieza así. Corrían los tiempos de mi formación cuando una profesora decía que las maestras de educación inicial tenían que tener un bolsillo muy grande. Y a propósito, pensaba, el brillo que acaban de presentar es como para llenar el bolsillo de las maestras, ¿no? Bueno, por ahí vamos... Mercedes empieza a contar, a narrar esta historia que tiene mucho que ver con su información, con sus prácticas, con su recorrido y que es verdaderamente un diálogo con las prácticas, un diálogo con la teoría. Ella plantea cómo la teoría se agujerea con las prácticas, la posibilidad de agujerear. A mí se me ocurrió como la imagen de un queso. ¿Cómo no? Como un queso gruyera, ahí va. ¿Viste cómo que...? No, la práctica nos va haciendo agujeros y va como atravesando, este... Bueno, y de ahí van surgiendo, capaz que, no sé, otras, este... ¿Cómo se dice? Otras modalidades de queso, pero no sé... Otras marcas de queso. Bien. Bueno. Estamos con el queso. Bueno, pero yo como primeros trazos pictogramáticos, trayendo un poco a Piero Lagné, una de las primeras cosas que yo veo de este libro y de Mercedes en general, pero es esta posibilidad en la cual ella insiste de crear condiciones de posibilidad para que algo suceda. Para que algo suceda a nivel de la subjetividad, para algo que suceda a nivel de los aprendizajes o del plazo social. Pero esto es algo que, como tuvimos la oportunidad de ir a Mar del Plata, es algo que yo lo rescato, especialmente del libro, pero también especialmente del accionar de Mercedes. No me parece que sea algo discursivo solamente, sino que es algo sustentado en las prácticas. Estábamos conversando recién, hace unos minutos, ¿no? Mercedes en esta simposia, además de estar como, uno la veía como en todos lados, tratando de que todo saliera, de que todo estuviera en orden, digamos, cuando uno está organizando un evento tan importante. Mercedes se preocupó mucho de generar o de crear los espacios para que se dieran las posibilidades de pensar con otros, de juntarse y de intercambiar. Para mí eso fue muy valioso, verdaderamente. De hecho, seguimos, los efectos se siguen produciendo ahora y durante este año y esperamos que sigan. Pero bueno, esto, ¿no? De crear, me parecía esto rescatable, crear las condiciones de posibilidad para que algo de la subjetividad venga. No es solo un discurso, digamos, sino que Mercedes me parece que es una práctica. Sí, gracias. Bien. Bien. Entonces, bueno, yo un poco lo que... Agradezco también al servicio de primera infancia que me ha dado la posibilidad no solo de presentar el libro, sino de agradecer la hospitalidad y los espacios que me voy a dar. Bueno, y sobre todo lo que yo planteaba era que nos encontramos con gente de nuestras latitudes con las cuales compartimos problemas, compartimos a veces teorías, a veces no, y compartimos leyendas, que es otro punto importante que yo destaco del libro de Mercedes, Las leyendas de infancia. Y ustedes acá están viendo una frase de Mercedes que dice esto, y nosotros traducimos, damos, no prefabricamos teorías, leyendas de infancia ante aquellos que la práctica nos ofrece, muchas veces, sin antes describirlo, narrarlo, abrirlo a sus múltiples facetas e intentar al menos interferirlo. Las leyendas aparecen así como monolíticas, digamos, invisibles, y la apuesta de Mercedes es un poco esto, a poder empezar a deconstruir estas leyendas que nos plantean a veces, o una de las cosas que plantean, son los menores en peligro o los menores peligrosos. Y ya decían como estableciendo para unos la tutela familiar y para los otros la tutela del juez. Entre estas categorizaciones diferenciales que se establecen. Pero aquí es donde surge el concepto de ceremonias mínimas. O por lo menos yo lo voy a mostrar acá, no sé si surge así, pero bien. A través de distintas viñetas, Mercedes va mostrando como el rastro que lleva, que estas leyendas tienen y que llevan a algo inevitable o que iba a ser así de todas maneras, pero que en verdad podría haber sido inevitable. La ceremonia mínima entonces lo define como un dispositivo metodológico. Como planteaba Magdalena, un dispositivo metodológico que tiene que ver con lo socioeducativo o con lo clínico, pero que permite preguntarse, cuestionarse desde lo microsocial, de los espacios microsociales que luego se multiplican y que dan la posibilidad de la modificación. la otra día cuando estábamos escuchando la conferencia tuya, había una compañera que me decía ¿qué son las ceremonias mínimas? ¿son los rituales? Bueno, como estaba ahí resultó difícil como le pudieran explicar, pero me quedó la pregunta esto, porque de repente cuando uno escucha ceremonias mínimas lo primero que te viene a la cabeza son como los rituales, son los rituales y bueno, si toma algunas cosas de los rituales y a partir de lo cual se abre entonces, ¿cuáles son las cosas que toma de los rituales? Toma la repetición del ritual, el ritual tiene si hay algo que puede caracterizar un toro y lo repetitivo, pero en la ceremonia mínima se abre la posibilidad de suspender el tiempo, de que marque un tiempo pero que se suspenda y que se establezca un ritmo. También toma del ritual especialmente la condición de artificio de instituido, por lo tanto si es un artificio tenemos posibilidad de modificarlo, de volver a inventar de ellos. Toma del ritual también la expresión colectiva donde se juega la legitimidad del inconsciente y desde la ceremonia mínima esto nos permite producir operaciones discursivas ante lo que ella decía ante lo que se repite incesantemente sin ser registrado ni escuchado. La ceremonia mínima trataría como de o a través de ceremonias mínimas trataríamos de generar visibilidad sobre aquello que está pero uno no lo ve. por último dentro de los aspectos que yo como voy digamos localizando detectando en relación a lo similar del rito y la ceremonia mínima se rescata el marco simbólico que implica un rito y a través de la ceremonia mínima este marco simbólico se agujerea por la pregunta que lo interroga y a su vez permite producir escrituras de la ley en la trama social. El otro aspecto es uno se podría preguntar ¿por qué mínimas? ¿por qué mínimas? Mercedes y a mí esto es lo que me parece fantástico ¿por qué mínimas? porque le quita el carácter grandilocuente del ritual ella dice se trata de la escritura de pequeños actos que pasan inadvertidos en la vida cotidiana por lo cual se trata de otorgar a los pequeños actos el carácter de grandes acciones que se van amazando entre sí entonces es esto no se necesita grandes ceremonias de repente para poder entender cuál es el mensaje que nos está transmitiendo un niño que ella plantea por ejemplo no recuerdo el nombre que le pusiste que viene sin túnica a clase y que recibe un rezongo un castigo porque el niño viene sin túnica y resulta que ese niño viene solo se levanta solo va solo de la escuela la del reinado y es su forma de repente plantea mercedes de que lo vean de no ser nada más porque si vendría quizás con la túnica pasaría inadvertido entonces en vez de pensar desde el castigo desarmar desandar el camino a ver hasta dónde empezó esto entonces a través de las ceremonias mínimas existe la posibilidad de instituir de instituir de analizar prácticas y discursos de desarticular y de ver estos rastros invisibles pero también especialmente de ver el lugar y el rol que nosotros tenemos en esas ceremonias mínimas bueno estos son algunos recortes que yo he ido tratando de recortes teóricos hay muchos más miren que hay muchos más a mí no me dio para para poder hacer un estudio creo que es un libro que hay que leerlo como parís recién en una lectura uno extrae estas cosas en otra lectura irá extrayendo otros elementos pero bueno a partir de estos de este marco teórico Mercedes va cuestionando conceptos va jugando con conceptos también violencia escolar y social cuán mal escrito se puede poner una expresión otros bullying esta palabra extranjera que qué nos dice qué nos dice de lo que sucede en relación al lazo social o a las vicisitudes que tienen que atravesar los niños que un poco lo planteaba Mercedes la otra vez pero también esto de la infancia emancipada cuántas veces los niños se encuentran teniendo que definir problemas que solos bueno no tienen los recursos no tienen ese elemento pero es un problema de los niños es un problema de los adultos el lugar de la sexualidad el lugar del niño también como objeto de consumo los espejos rotos y la simetría intergeneracional esto de de romper la simetría entre mayores y niños con respecto a la sexualidad bien entonces a mí hay algo que me gustó mucho que plantea Mercedes que si esto no se trata de matar al mensajero sino poder leer qué mensaje nos trae de esta forma Mercedes nos manda nos retrotrae también al protagonismo o nos convoca a nuestro protagonismo perdido o proyectado en instituciones en medios de comunicación la culpa es de uno va a la escuela y dicen la culpa es de las familias las familias dicen la culpa es de la escuela entonces estamos siempre un pum en un ping pong y el niño ahí parado asumamos la responsabilidad pensemos repensemos nuestras prácticas y nuestros roles en estos micro espacios y en las ceremonias pero a su vez también porque esto nos da la posibilidad de escribir o promover escrituras en la trama social no como códigos normativos sino como fronteras como una frontera que limita y que habilita plantea Mercedes se trata de legislar sobre los asuntos que deben vivir muchas veces los niños en soledad y que se juegan en el lazo social como las relaciones de poder la propiedad la pertenencia en su doble acepción de pertenecer y sentirse parte a mi me gustó mucho como ella digamos reubica el concepto de hospitalidad de filiación de hospitalidad como a que lugar nos invitamos a quien ingresa a los códigos de regulación de las asociaciones a que como lo invitamos y a que lugar finalmente finalmente dejó para para el último algo que a mi me este me impactó cuando lo leí porque me retrotrajo recuerdo cuando en la época de 2003 en la crisis del 2003 este nosotros veíamos que las escuelas estaban como desbordadas digamos muy desbordadas mucha angustia estaba dentro de las escuelas de los docentes de los equipos docentes pero las maestras este probablemente defensivamente decían yo no fui formada para esto yo no fui formada para dar de comer no fui formada para vestir a un niño o cambiarlo o este tratar de que se quede quieto yo fui formada para enseñar como si en el enseñar no estuviera todo eso ¿no? o como si en el comer o en el dar de comer no hubiera algo de enseñanza ¿no? entonces esto a mi me 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 pareció muy importante lo que plantea Mercedes que yo lo dejo para el último pero no está en el último es como por la mitad digamos que Mercedes dice la escuela es de excelencia un escenario social de legislación de un lazo social donde es posible la transmisión no solo intergeneracional sino entre padres por lo cual la escuela no puede renunciar a su función de crear un lazo social y esta posibilidad de educar, si uno renuncia a educar en este sentido va a caer como, digamos, si la escuela queda o pretende quedar solo como mera transmisión de conocimientos va a caer verdaderamente en su posibilidad de educar humildemente estas son como las lecturas que yo puedo hacer de Mercedes que sin duda debe tener muchísimas más gracias voy a tratar de hablar, pero me va a costar estoy muy conmovida, te agradezco muchísimo es muy lindo sentirse leído y es cierto que son varios los libros en realidad para mí escribir ceremonias mínimas y cada uno de los libros es algo que no podría no haber hecho es eso que insiste y que quizás sea una forma, bueno, de hacer con lo que a uno le impacta de la vida y de los distintos escenarios en lo que sí es atípico mi camino este libro surge en el marco del postdoc, o sea, creo que no me quedó, mis hijas me cargan, bueno, y ahora que ya estás en acabo, no sé, creo bien algo tengo que comentar en realidad en realidad las experiencias, ¿no? como de haber estado en los distintos escenarios educativos a uno lo hace, quizás, o me hicieron a mí por lo menos, ir nuevamente al inicio a recuperar aquellos pequeños gestos, pequeños actos, pequeñas cosas y el impacto que a mí me ha producido sobre todo en una experiencia que está ya bueno, contada una y otra vez en los distintos libros haber estado como educadora, o sea yo venía de nivel inicial, de educación en psicoanálisis, en la psicología social como directora de la niñez a cargo del área de minoría y ahí encontrar que todo lo que nosotros acá vemos como natural ¿no? estas experiencias estas cosas que uno ¿no? la ve como algo que no puede ser de otra manera resulta que sí podía ser de otra manera y, bueno encontrarnos con esos oxímoros palabras que me encantó se amotinaron los bebés por ejemplo, ¿no? este, como eso que no puede suceder ¿sí? sin embargo, sucede entonces hubo algo que también me impactó todos estos días yo estoy muy agradecida por esta invitación muy contenta vienen siendo días muy muy productivos muy emotivos también ¿no? de reencuentro porque bueno, cuando uno lanza un libro es como que algo de uno se va ya no le pertenece pero por otro lado vuelve ¿no? vuelve como ¿cómo te leyeron? ¿cómo leyeron lo que vos quisiste decir? ¿para qué sirvió? y en el año 2005 una vez internet todavía era algo que no no estaba así con la fluidez entra un mail que decía buenas tardes bueno, me dirijo a usted estoy estamos tratando de ubicar a Mercedes Minichelli somos estudiantes de primer año de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de la República de Uruguay y necesitamos encontrar al autor del libro Infancias Públicas No Hay Derecho ay, yo casi me muero en un infarto porque primero dije deben pensar que está muerta lo segundo fue deben creer que es una vieja o sea claro porque uno nunca envejece no no es que los años pasan para una no entonces dije bueno y claro yo hubiera salido corriendo lo llamo a mi marido y le digo mirá Luis mirá lo que pasó y me dice bueno quiere decir que te están leyendo escuchen él que no tiene nada que ver con esto que no entiende nada de otra área que nada que ver quiere decir que te están leyendo para mí fue muy impactante eso porque Infancias Públicas nació en la necesidad de contarle a los docentes a mis colegas psicólogos trabajadores sociales lo que así pasa eso dio origen a una investigación que no cesa no termina de no inscribirse ¿sí? y y bueno las ceremonias mínimas pasaron a ser un dispositivo metodológico de la tesis de doctorado y la maldad de mi amiga mi querida amiga Perla Sermanovich hizo que dijera bueno pero a ver vos tenés que dar una clase sobre las ceremonias mínimas se escribía ay lo que odié no sé porque para mí era obvio no hay nada más difícil que escribir sobre lo obvio entonces ella me provocó a este como hacen los buenos amigos ¿no? a ese lugar de seguir escribiendo lo que a mí me representaba como algo obvio y le agradezco porque produce efectos así que bueno invitados están yo les agradezco muchísimo la invitación la calidez la generosidad y que sigamos creando y recreando ceremonias mínimas todos los días todo porque hay cambios que si los seguimos esperando solo desde la macrostructura no digo que lo ven ¿sí? bienvenidos pero para que también lleguen allí es necesario que nosotros tengamos la malla bien bien creada para que no pueda pasar otra cosa más que lo que tiene que suceder y lo que uno encuentra es que cuando otras cosas suceden también estaban las condiciones de posibilidad para que se pudieran sostener los bebés ¿no? como en su condición de emotinado había una malla discursiva institucional que permitía que eso hubiera sido así y cuando uno empieza a modificar las condiciones de posibilidad para eso pasan otras cosas y los bebés no se motivan juegan se advierten ¿no? llaman molestan lloran se ríen y pasan todas esas cosas que a uno le permite proyectar allí una vida que se va escribiendo por eso lo de la una vida escriturada ¿sí? por eso lo de las escrituras por eso lo de la legalidad por eso quitarle al discurso jurídico la propiedad de la palabra ley esto a los abogados no sé si es que tenemos abogados en la sala muchos no les gustó pero no me importa y tampoco les gustan mucho los psicólogos porque tenemos que ponernos a estudiar cuestiones ¿no? de juridicidad ¿no? solo de derechos sino de juridicidad los trabajadores sociales me vengan mejor entre ambos discursos y los educadores no nos damos cuenta que somos legisladores todos los días todo el tiempo cuando yo le digo niño sentate estoy armando la ley y estoy diciendo que se debe sentar que estoy dando una orden cuando yo ordeno la mesa de una cierta manera estoy legislando sobre una forma de comer y de alimentarse entonces como somos nosotros los legisladores claro esto hay que decirlo con cuidado porque resulta que el sistema legislativo ¿sí? es el que escribe las leyes en lo social claro pero escribe la legalidad del código jurídico que nos regula después a todos y sobre los cuales bueno se ordena la vida en sociedad y se administra justicia pero los educadores administramos todos los días en los pequeños gestos justicia o injusticia todos los días una y otra vez con las miradas con la voz con la palabra con el sistema del cuerpo así que bueno invitados estamos a revisarnos me parece fantástico esto que ustedes proponen sentémonos a ver cómo administramos a ver qué nos pasa porque cuando yo digo este pibe es insoportable acá no tiene que estar ¿sí? estoy creando sentencia ¿sí? estoy sentenciando estoy marcando estoy escribiendo un PAS entonces no hay acto jurídico más complejo que aquel que le quita el lugar no el que le da un lugar mejor porque hay chicos que no están para estar en esa escuela y que lo mejor es que vayan a otra ¿sí? me estoy refiriendo al texto ahí tenemos que leer cómo escribimos un destino y una sentencia entonces me parece que eso es algo que bueno las ceremonias mínimas nos pueden ayudar a leernos así que gracias por verme nos iremos y nuevamente agradecida por por esta hospitalidad de los hermanos uruguayos gracias 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 gracias